Lucas 22.40 Cuando lo tenga, dígame, como que usted hoy está ahí feliz, me salió. Dice, Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mateo 21.22, no lo busquen, escúchelo. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Yo sé que esto lo he hablado, pero siempre hay alguien por primera vez y me gusta ponerlos, que todos entendamos hacia dónde voy. Todo lo que Cristo tendría que haber hecho por nosotros, lo hizo en la cruz del Calvario. Ya está todo hecho. Dios, todas las cosas que necesitamos, todas las cosas que se tienen que revelar, todas las cosas que se tienen que manifestar, el dinero, la salud, tus hijos, tus hijos que hoy están en el mundo o que hoy están perdidos. Dios ya terminó la obra, los redimió, Él tiene, dice la palabra, de principio a fin, Él tiene todo en sus manos. Nosotros somos los que dentro de esta película, por decirlo de una forma, nosotros somos los que vamos, venimos, traemos, llevamos, los que nos angustiamos, los que nos ponemos mal. Pero Dios ya tiene todo. Dios ya tiene a Juan Manuel sirviéndolo a Él, siendo un profeta, a Miguel siendo un profeta, no que está más cerca este que el otro, pero no importa, pero ya está más cerca, no dije que está cerca, más cerca. Entonces Dios los tiene ya, Dios los tiene a Gaby, ahí lindo, ahí bendecido, ahí todo, ya está todo hecho eso. Tiene a Gaby, a Sole Muda, Dios ya lo tiene todo, ya está hecho. Amén. Ya están hechas todas las cosas, dice que Él las hizo antes de la fundación del mundo. Escuche. Cuando Dios hace al hombre, cuando Dios lo cree al hombre, dice que después de siete días descansó, porque vio que su obra era buena. El hombre mete la pata con Eva, entonces entra Cristo a una serie de redención a lo largo del Antiguo Testamento, mostrándose como el cordero, como esto, como el otro. Se entra a mostrar, muere en la cruz y dice la Biblia, el escritor a los hebreos, dice que Dios vuelve a entrar en reposo de vuelta. O sea, significó que yo ya lo que tendría que haber hecho, lo terminé. Nosotros nos angustiamos, nos ponemos mal, vamos y venimos, pero Dios ya terminó la obra. Eso dice el escritor a los hebreos. Por eso dice, ustedes también tienen que entrar en reposo porque las obras fueron acabadas ya, ya fueron terminadas y ya Cristo ha redimido. Ahora, pastor, ¿y por qué me pasa todo lo que pasa? Porque hay un código en el reino de Dios que se llama, y que es esto que quiero hablarles hoy, que se llama oración. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. No es que yo lo voy a recibir solamente por la mera voluntad de Dios, sino porque yo tengo que aprender a orar. Una de las cosas que nosotros, y yo digo, pero pastor, esto se sabe que uno tiene que orar, pero quiero que usted entienda esto porque esta es la plataforma de lo que quiero hablar. Orar, pero no orar, orar con fe. Y el problema es que muchas veces nosotros no solo que no oramos, sino que muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que orar, y menos tener fe. Yo no entiendo cómo nosotros muchas veces nos permitimos no creer sabiendo de qué es la clave para alcanzar las cosas, o es la clave para llegar a las cosas que ya están para nosotros. Es como un depósito que tiene nuestro nombre, y si eso se va a manifestar de acuerdo a cómo nosotros oremos, y si realmente creemos lo que estamos orando. El tema no es la oración, el tema es creer lo que yo estoy orando, y saber que es así. El viércoles, cuando el Señor me hace observar la gente que estaba, sin ánimo de decir nada, el Señor me decía, no saben adorar, no se sabe adorar, no sabemos. ¿Pero por qué? Porque Cristo no se ha revelado todavía en nuestra vida, porque realmente muchos de nosotros en nuestro diario vivir ni siquiera le buscamos. Cristo son las 15 minutos, los 20 minutos antes de acostarnos, o los 5 o 10 minutos cuando nos levantamos. Y durante el día nuestra mente está tan afuscada con tantas cosas. Entonces, escuche esto, porque no es el punto este, porque sé que lo tenemos que hacer. El protocolo para obtener las cosas es orar, y lo que no pido orando no vendrá nunca. Por más de que yo tenga las buenas intenciones. Ahora, ¿debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Porque quiero, esta oración que Jesús hace, la explica el escritor a los hebreos. No es largo el mensaje. Preste mucha atención. El escritor a los hebreos explica qué Jesús estuvo orando. Porque muchos piensan que Jesús decía, Señor, fíjate si puedo zafar de la cruz. No, no es así. Jesús no estaba pidiendo eso. Y ahora vamos a ver qué era lo que Jesús estaba pidiendo. Entonces, debemos orar para que los propósitos de Dios se lleven a cabo en la tierra todos los días. Esa tiene que ser nuestra oración. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en la tierra, en los cielos. Habla de propósito. Saber de que los propósitos de Dios se tienen que establecer. El día de hoy, el domingo 17 de julio, tengo que haber hecho, tengo que haber hecho la agenda que Dios tenía preparado antes de que yo naciese. Si eso no pasó, entonces hay un problema y es donde tenemos que atacar en esta noche. La gente que ora es relevante en el propósito de Dios. Entonces, Hebreos 5, 7 al 10 dice, Y Cristo, escuche, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El escritor a los hebreos nos explica qué pasó en esa oración de Jesús. ¿Por qué él no está orando para que el Padre lo libere de la prueba? Él sabía que tenía que venir a morir. Él sabía que tenía que venir a esto. De hecho, cuando se acerca a Pedro y le dice, Mirá, Señor, mejor sería que no te mueras, fíjate. Y él le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¡Bum! Reacciona automáticamente. El punto es este, escuche. Esto es lo que el Señor nos ha hablado. Entonces, él no está orando para que el Padre lo libre de la muerte. Él vino a morir. Cuando oró en Gexemaní, él ora por dos cosas. Él habla de la copa y de la voluntad. Dos cosas que él pone en la oración. Entonces, Jesús sabía que había algo que se podía negociar. Por eso ora. Lo que Jesús quería negociar con el Padre, usted dice, ¿cómo está diciendo esto? Escuche, escuche, ya va a entender. Es la copa. Pero él dijo, hay algo que no puedo negociar y es la voluntad. La voluntad de Dios se va a cumplir. ¿Nos guste o no nos guste? Ahora, ¿qué es la copa? ¿Qué es la copa? ¿Qué vendría a ser esto que es lo que Jesús está tratando de negociar? La copa son todos los problemas que nosotros atravesamos. Las luchas, las situaciones, los problemas, las circunstancias que se presentan a diario, los desafíos. Esa es la copa. Escuche. Pero lo que no se puede negociar es la voluntad del Señor. Entonces, el Señor en esa oración no le dice que lo libre de la muerte, sino que le está diciendo que en la muerte, Él se ha librado del poder de la muerte. No le está diciendo, Señor, líbrame de la muerte, sino que cuando yo muera, la muerte no tenga autoridad y no tenga poder sobre mí. No está diciendo, no quiero pasar la prueba, no quiero pasar la situación. Yo no quiero que esta situación, yo no quiero que esta prueba me atrape a mí y yo termine atrapado con ella. ¿Alguien está entendiendo en esta noche? Porque situaciones vas a vivir y el problema no son las situaciones que pasamos, sino las situaciones que nos atrapan. Somos atrapados, somos atrapados por las situaciones y las situaciones nos atrapan. Y Jesús entendió que Él sí quería tener victoria. ¿Por qué muchas veces no tenemos victoria en medio de las pruebas? Y pasamos una prueba, y pasamos otra prueba, y pasamos otra prueba. Porque pedimos, porque no queremos la copa y tampoco entendemos la voluntad. Entonces pasamos por una prueba, y como la voluntad de Dios la va a hacer, vuelve la prueba de vuelta a pasarnos. Por eso hay mucha gente muchos años en la misma situación. Porque vos no salís de la prueba, escuche, usted no sale de la prueba cuando termina la situación. Usted sale de la prueba cuando en su interior la prueba usted no lo atrapó. Cuando la prueba usted no lo atrapó. Cuando usted se puede parar firmemente en medio de las circunstancias, y como dijo Pablo, están siempre gozosos. Cuando usted se para con gozo en medio de la prueba, la prueba no terminó, la prueba está ahí. Ejemplo tenemos esto, Daniel en el foso de los leones. Daniel en el foso de los leones dice, en ese momento dice, cuando viene el rey, mi Dios envió a su ángel y no fui comido por los leones. Pero eso fue al otro día que le dijo. Pero Daniel fue librado desde el primer minuto. Daniel pasó muchas horas con los leones, ahí mirándolo. Y él estaba ahí. Y él fue librado. Pero estaban los leones todavía. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Dios no tiene que librarte de lo que estás pasando. Dios tiene que librarte a vos que eso que estás pasando no te atrape. Hola. Hoy más pastor. Ayúdame, Señor. Quiero que puedas estar ahí, firme. Entonces vos de pronto estás ahí y la prueba está ahí. Y te está mirando la prueba. y tu suegra bien viva. Encima le hacen estudio y dice, está como para 50 años más. Al final la vieja me va a enterrar a mí. O le decía hasta mañana. Y está viva y sana. Y está la prueba ahí. No digo la suegra, es una broma. Y está ahí la situación, y está ahí el problema, y está ahí parado, mirándote. Y vos estás ahí, y vos estás en esa situación, y todavía la economía no se abre, y las pruebas pasan, la crisis matrimonial está ahí todavía. Entonces, pastor, ¿cuándo yo soy libre de la prueba? Cuando termina la prueba, si vos terminó la prueba, y tu corazón no cambió, vas a volver a pasarlo. Quédate tranquilo. Tu corazón tiene que cambiar en medio de la prueba. En medio de la prueba, vos tenés realmente que sentirte libre. Aunque estén los leones mirándote. No sé si los leones miran con esta cara de loco, pero... Aunque los leones te estén mirando, y vos digas, Señor, ¿qué voy a hacer? Pastor, y esto está en la Biblia, claro. Dice que Pablo y Silas estaban en la cloaca, en el pozo de más adentro, en el calabozo de más adentro. Todos los desechos... Bueno, había baño en esa época, ni porcelanato, ni inodoro, ni nada. Así que, ¡bum! Va, tronco para abajo. Entonces, terrible era. Y ellos estaban ahí, y dice la palabra que ellos cantaban himnos a Dios. ¿Por qué? Porque la prueba no lo... La cárcel física no pudo encarcelar su alma. Por eso yo les decía que no conocemos a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, dijeron, vos podés meterme acá adentro, vos podés meterme en esta situación, pero yo dentro estoy libre. Y se pusieron a cantar. ¿Y qué pasó? Acto seguido, los cimientos no pudieron resistir. Porque hubo una conexión eterna con el Padre. cuando la situación está en vos, pero vos en tu interior sos libre, aunque la situación está ahí. Hay una conexión con los cielos, hay una conexión con lo eterno. La gente no entiende qué te pasa, la gente no entiende. Si vos tendrás que estar tirado en el piso, tendrás que estar llorando, tendrás que estar maldiciendo a todos, pero vos estás bien, estás bendecido, estás cantando, estás alabando al Señor. ¿Por qué? Porque fuiste libre, la prueba no te atrapó. Hay gente que está atrapada por la ira, lo atrapa el orgullo, lo atrapa la soberbia, y están atrapados. Por eso el mensaje se llama atrapados. Y estamos atrapados en medio de la prueba. Atrapados antes que la prueba venga. ¿Cuánta gente está desesperada por lo que va a pasar con el dólar? Tranquilo, hermano, nosotros tenemos una moneda más fuerte que esa. Y que el dólar se va a 300, y a 400, y a 500, y a 1000. Y aunque el dólar agarre los tiros, al leopardo y al hornero, no importa. ¿Cuántos están aquí? A Dios no se le acaba el dinero. Él es el dueño de todo. Estamos atrapados, estamos angustiados. Pastor, pero yo no estoy atrapado por nada. ¿Tu físico qué dice? Diabetes, sobrepeso, hipertensión, golpean tu vida. Estás atrapado en el problema. Pero hoy, en esta noche, el Señor te dice, hoy yo vengo a soltar tus cadenas en el nombre de Jesús para que seas libre. Quizás mañana vas a ir, la situación va a estar ahí, pero vos te vas a sentir libre en tu vida. en tu interior. Vos vas a sentir que algo pasó, que algo cambió en tu interior. Te vas a sentir contento. Aunque el diagnóstico médico, como hablábamos hoy con Oscar, diga que está todo mal. pero vos te vas a sentir libre, pero vos te vas a sentir libre. Porque eso es lo que subyuga a las multitudes. Pablo estaba en medio de un naufragio, estaba en un barco. Entonces, dice la palabra, dice la palabra que el viento les era contrario. Que, perdón, que se levantó una tempestad en el mar. Yo estuve, no en alta mar, pero casi mar abierto, hermano. Y yo ahí entendía a Pablo, a Pedro, a Juan, al Chavo, al Chapulín, los entendía todo. Lo que es estar ahí, lo que es que se sacuda la barca. Imagínense que dice que el viento, dice que habían perdido toda esperanza. Entonces, Pablo, en ese momento, estaban todos en ayuno, pero no estaban todos en ayuno porque estaban orando. Estaban todos en ayuno porque estaban todos angustiados. Viste que cuando vos te angustiados no quiero comer. Come, no quiero comer. Viste que, ¿cuánto le pasó eso? Que lo dejó la novia y dice, no quiero comer. Come, vas a ver que después la comida va a ser mejor que la novia. Ahora no lo entendé, pero lo entenderás después. Pasa eso, viste, tan flaquito, así, mal porque se fue. Déjala que se mande a mudar. Entonces, ninguno quería comer. Entonces, él agarra y le dice, el Dios a quien sirvo estuvo conmigo anoche y me dijo, tranquilos, men, take it easy. No va a pasar nada. Se va a perder toda la nave, todo lo que ustedes tienen, van a perder los celulares, todo al agua, no va a quedar nada. Pero ustedes, la vida de ustedes se va a preservar. Y agarró y se puso a comer porque la tempestad nunca lo pudo atrapar. Nosotros como Iglesia de Jesucristo, pequeñas cárceles, pequeñas cosas, oh, nos atrapamos, estamos atrapados en unas cosas. Estamos atrapados, y Señor, ¿cuándo va a terminar la prueba? Hay por encima de tu prueba hay una voluntad. Dios tiene que hacer una obra en tu corazón y si te tiene que llevar por un naufrago y si te tiene que llevar por donde sea, Él lo va a hacer. Pero hoy, en esta noche, tienes que entender que aunque vos no entendés por qué hiciste lo que hiciste, por qué pasó lo que pasó, Dios, Jehová, cumplirá su propósito en mí y lo que Él habló de mí se cumplirá y lo que Él dijo de mi vida, Él lo va a hacer. Aunque me haya equivocado, aunque haya tropezado, aunque me haya caído, Jehová no ha soltado su mano de nosotros y Él hará su obra en medio de la iglesia. Pero no tienes que negociar la voluntad. No la negocies, déjalo al Señor. Dios es experto. ¿Sabe? Yo estoy acá más por las metidas de pata que metí que por las cosas weas. Porque me ayudaron. Porque las metidas de pata nos damos cuenta que no somos tan buenos como pensábamos. ¿Y sabe por qué yo le cuento a usted, le digo que mi carnalidad porque es real? Hoy a la mañana vino una señora de una iglesia de Escobar y le dijo a una hermana ¿a dónde estaba este hombre? ¿Cómo este hombre no es conocido por mí? Y yo llego a mi casa y le digo a mi esposa dijo esta mujer porque yo no soy conocido por lo que Dios me ha dado. Y yo sé por qué no soy más conocido por mi carnalidad todavía. Por mi carne. Por todavía lo que hay de Roberto hay que no permita al Espíritu Santo hacer más. Y muchas veces nosotros y muchas veces soy atrapado por la ira. Atrapado por por la ofensa. El otro día estaba escuchando a Tibillosa. Yo lo escucho a Tibillosa para frustrarme. Entonces estaba escuchando a Tibillosa y él viste que el profeta Tibillosa viste la que lo traduce mamita querida viste que los traductores bueno acá en Argentina los que vi son buenos gracias a cada uno entonces él dice algo él dice esto porque yo pensaba que era un tipo que perdonaba él dice cuando usted ve una persona que es falsa una persona que hace las cosas mal y usted dice yo no quiero tener nada con esa persona porque es falsa significa que en su corazón hay ofensa uuuh dije yo usted hasta las mueras dije yo y me di cuenta que no soy tan bueno como yo creía ni tan perdonador ni tan humilde y que muchas veces la situación me atrapa y quedo atrapado y muchas veces que yo pienso yo digo señor viste porque siempre a todas las congregaciones va el que no está de acuerdo gracias a Dios estamos en un tiempo toco madera pero gracias a Dios viste que siempre hay alguien que se siente y te está cuestionando y vos sabés que te está cuestionando porque le está hablando a los demás usa corbata negra y todo negro y va caminando para afla no mentira mentira un abramo un abramo ese mi hijo capo tremendo bajista entonces siempre hay una persona entonces yo siempre me me lunaba con esa persona y cada vez que esa persona se iba decía ay que bueno gracias a Dios se fue y venía otra peor y se iba a esa otra y venía otra peor y me di cuenta que el problema soy yo ahora no sé está bien oculto por las dudas oro para que no se manifieste entonces siempre había alguien que me estaba cuestionando lo que yo decía pero el problema no era eso porque esa esa es la copa que lleva a una voluntad a que lo pueda amar a que lo pueda abrazar a que pueda realmente demostrar el amor de Cristo y ahí me di cuenta en ese momento me di cuenta que el problema era yo porque cada vez que venía era peor nunca viste el exorcista la uno la dos la tres la última ya la miras así entonces viste se iban poniendo cada vez más heavy y más jodidos y yo los miraba cada vez estaban peor digo ¿qué pasó? entonces decidí hacer la inversa abrazarlo entonces yo sabía que me estaba cuestionando la palabra hola hermano estoy orando por vos infeliz lo decía por dentro el infeliz no se lo decía así estoy orando por vos y usted sabe que en ese momento yo me di cuenta que ese era el problema y muchas situaciones que vienen te voy a decir algo Dios va a cumplir su voluntad en vos te guste o no te guste dependerá de vos si tenés que viajar en barco o en un o en un pez grande adentro de su panza y te des cuenta ahí como dijo Jonás ahora me di cuenta que los que siguen variedades ilusorias su misericordia abandonan o sea ¿sabe lo que dijo Jonás? ahora me di cuenta que los que caminan en orgullo mamita querida que los que no se humillan delante de Dios terminan dentro del vientre de un pez ahora me di cuenta que eso sucede y aún así el pez lo vomitó ahí en la en la playa y Jonás todavía quería que los ninivitas se mueran fíjese como es el entendimiento humano como es nuestra cabeza como luchamos contra Dios encima él agarró y predicó como diría el botija mírenlo después máxima expresión como diría el botija bueno hay que arrepentirse sin ganas y se convirtieron todos el rey dijo vamos a humillarnos y Jonás hermano evangelio exitoso es como que Anacondia dice ahora en este momento todos ustedes son convertidos en nombre de Jesús es como que diga eso y se conviertan todos y ensayganos como es como somos hermanos por eso es necesario esta canción que cantamos no lo pedí yo en realidad si les dije que por ahí la cantamos es necesario quemar nuestros amores es necesario tenemos muchas cosas agarradas todavía dentro nuestro pero eso es mensaje para el jueves pero es necesario que en esta noche entendamos que la prueba está ahí para probarnos la prueba vino ahí para cumplir la voluntad de Dios todo lo malo que hoy vivís tiene un objetivo la voluntad de Dios y Dios tiene el poder para hacerte libre aunque la prueba continúe su curso Dios tiene el poder para hacerte libre aunque la prueba continúe su curso Jesús dijo Jesús derrotó a la muerte en la muerte Jesús derrotó a la muerte en la muerte recuerde que él estuvo en la muerte tres días pero la muerte nunca lo pudo atrapar dice la palabra que la muerte no lo pudo detener no lo pudo retener significa que hubo una lucha por retenerlo pero la muerte no lo pudo retener ¿por qué? porque él oró le voy a regalar esto vio que dice orad para que no entréis en tentación y nosotros pensamos que Jesús está hablando de otra cosa está hablando de lo mismo pensamos orad para que no entre en tentación entonces ah señor ahí viene la vecina aleluya gloria a Dios nosotros pensamos que es por eso oh señor se le cayeron 200 pesos hermana aleluya padre ahora nosotros pensamos que es por eso nosotros pensamos que es por eso que Jesús dijo eso nosotros pensamos que oramos para que no caiga en tentación señor me acuerdo que yo le decía cuando era joven y soltero señor enséñame a mirar ¿y cómo iba a ser el señor para enséñame a mirar yo era el que tenía que doblar el pescuezo señor enséñame a mirar señor ayúdame y por ahí siempre encima yo iba a comprar hermano me acuerdo que yo le voy a ser sincero hasta los 20 años la vieja que se descuidaba con el vuelto ahí que me quedaba yo en el vuelto o sea se descuidaba y bueno me dio de más decía gracias señor tú has prosperado tu siervo ¿no? pero me acuerdo puntualmente un día que una señora yo le pagué con los antiguos 50 pesos que era mucha plata y me devolvió como que le hubiese pagado con 100 y yo lo agarré iba caminando así literal iba caminando así no, no yo tengo que volver y devolver tienes que volver tienes que volver no quiero legión me llamo y no vas a volver y agarré y pegué la vuelta y como dice pega la vuelta y se lo devolví de ese día sentí que se quebró algo pero Jesús no está hablando de eso Jesús dice velá de orar para que no entréis en tentación ¿cuál es la tentación? la tentación de querer zafar de los procesos porque hay una tentación señor que se termine ¿hasta cuándo voy a estar en esto señor? velá de orar para que no entréis en la tentación de zafar de los procesos de Dios oren porque si ustedes oran si ustedes oran con fe van a saber pasar el proceso van a ser libres del proceso el proceso no los va a atrapar el proceso no los va a encarcelar y aún en medio de las situaciones y lo que Dios quiera formar en ustedes ustedes van a poder salir victoriosos por eso dice la Biblia que él nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó ni la vida ni la muerte ni ángeles ni potestades dice Pablo me podrán separar del amor de Dios nada me puede capturar nadie me puede atar nadie me puede quitar yo en Cristo soy más que vencedor dijo Pablo porque la situación que quiera venir a mi vida no puede encarcelarme porque yo tengo victoria porque soy una persona que ora para no entrar en la tentación dejalo al Señor que siga su curso con tu vida pero hoy en esta noche alguien tiene que ser libre tiene que salir de todas esas cosas que lo abruman que no lo dejan orar que no lo dejan confiar tienes que salir no importa que la situación esté ahí no importa que tu casa todavía estés viviendo en la casa casa prestada que todavía no importa vos tenés que vivir como si estuvieras viviendo en tu propia casa porque nosotros agarramos y pensamos no esto es así y este es un principio que en la ignorancia con mi esposa lo aplicamos en la ignorancia porque no conocíamos esto porque esto se nos reveló ahora pero nosotros arreglábamos nuestra casa arreglábamos nuestra casa como si fuese nuestra arreglábamos y acomodábamos todas las cosas y ahí Dios nos sacaba y nos daba otro lugar nuevo y arreglábamos algo y eso y lo embellecíamos y sabíamos que cuando embellecíamos algo ¿por qué? porque es una señal de que no estoy atrapado por eso yo a veces hablo con personas y le digo ¿por qué no haces esto? nada que es sino en mi casa ah no este fue un principio y sabe que cuando no lo hice Dios me llamó la atención y tuve que padecer dice la palabra hacer todo como para el Señor dice la Biblia que primero el Señor nos da lo ajeno para después darnos lo propio hola el Señor nos da lo ajeno para después darnos lo propio no está hablando de tu marido ah viste vos sos el ajeno con razón sos un infeliz endemoniado no 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 está hablando de eso está hablando el Señor primero nos da lo ajeno cuando cuides lo ajeno Dios te dará lo tuyo hermoséalo y que en esta noche pueda decirle Señor reconozco que las situaciones me atrapan soy atrapado me angustio con las situaciones necesitas ser libre no de la situación porque la situación va a seguir su curso para hacer la obra de Dios en tu vida lo que tienes que ser libre en medio y vamos a encontrar a Eliseo Eliseo en el sitio de Samaria y voy finalizando Eliseo en el sitio de Samaria Eliseo también tenía hambre hacía un año que no entraban víveres en esa ciudad y el Señor me llevó a esa reflexión un día es otra predica Eliseo también tenía hambre cuando lo manda a matar el Rey Eliseo tenía hambre y el Rey lo manda a matar porque Eliseo había sido el que había puesto a fuga al ejército que ahora lo estaba sitiando después de un año entonces el Señor lo manda a matar mátenlo ese es el culpable porque cuando nosotros estamos en una región o en una cárcel siempre buscamos culpables menos nosotros él nunca meditó que estaba así por sus caminos él le echó la culpa a Eliseo siempre que encuentro una persona culpando a este culpando al marido culpando a este culpado mirá ni tu marido es culpable vos sos culpable mija vos sos el culpable vos mismo culpamos a este culpamos al otro no porque estamos así por culpa vos sos culpable de todo lo malo que pasa en mi matrimonio vos tendrás su culpa pero yo sé bien cuál es la mía pero Eliseo estaba ahí y le dijo se vendía se lo voy a traer a los días de hoy se vendía la caca de la paloma vio que usted vio alguna vez la caca de la paloma si quien no pasó en el nombre de Jesús menos mal que la vaca no huela la caca de la paloma se vendía por cien mangos no cien mangos no porque eso era antes lo vamos a poner por mil pesos un puñado de caca de paloma y la cabeza de un asno la cabeza de un asno por cincuenta mil pesos cinco mil pesos más o menos yo hice la cuenta igual y traté de buscar esto es real lo hice hace mucho tiempo pero ahora está muy devaluado el dinero la cabeza de un asno hermano vio que de la cabeza no se puede sacar nada encima te da pena comerlo viste porque está el asno igual le estás comiendo el ojo pobrecito ¿no te pasó? yo no sé cómo compran esas cabezas de cerdo y me estás comiendo digo estos son endemoniados digo yo carnívoros bueno eso salía cincuenta mil pesos y Eliseo sentado con hambre porque el hambre había azotado no es que Eliseo venía en ángeles la Biblia no dice eso con hambre en la misma situación en el mismo problema mientras todos veían muerte Eliseo dijo mañana a estas horas diez diez kilos de harina van a valer un peso un peso real de lo que soy diez kilos de harina y veinte kilos de cebada que es la harina en una es la harina dos cero ¿verdad? va a valer va a valer un peso también veinte kilos y un kilo y dice ¿cómo puede ser? mira la situación que estamos viviendo y dijo lo verás con tus ojos más no lo comerás escuche lo que esto quiere decir Eliseo tuvo una palabra en medio de la circunstancia te vas a dar cuenta que la situación no te atrapó porque una palabra del cielo va a estar en tu corazón aunque sacuda la barca aunque venga para acá aunque venga para allá va a haber una palabra gloriosa en tu interior y vas a tener palabra no solo para vos para tu casa para tu familia para el que te escuche el que te escuche va a decir este hombre está viviendo la misma situación que nosotros este hombre está en la misma pobreza que nosotros pero tiene una palabra diferente porque viene el tiempo de los diferentes de aquellas personas que se conectan al cielo en medio de las circunstancias en medio de los problemas dice yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive eso yo sé que mi Redentor vive esa es la conexión que el Padre está buscando por eso quiere que le adoremos por eso quiere que le busquemos porque aunque usted vea caos a su alrededor quédese tranquilo porque el diablo está tirando sus últimos coletazos entonces cuando dice la palabra que cuando Pablo y Silas cantaron a Dios dice que los cimientos de las cárceles se empezaron a mover ¿por qué? porque así como Cristo al tercer día resucitó así como Pablo fue libre de la cárcel así el Señor te va a sacar con mano poderosa en donde hoy estás parado por el hecho de que te haya librado primero en tu interior serás librado en tu físico y en tu exterior la enfermedad va a ceder la gloria de Dios se va a manifestar porque Dios ha determinado deja que Dios haga su obra no te pongas mal y hoy puedas levantar un cántico y una alabanza y hoy puedas levantar tus manos y decir Señor la situación no me tiene que atrapar no tengo que ser atrapado por la ira no tengo que ser atrapado por la situación no tengo que ser atrapado por esto yo quiero ser libre realmente libre en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? te adoramos Jesús te bendecimos Jesús venció a la muerte reciban esta palabra por favor vas a vencer por medio de la oración cuando el problema todavía te esté mirando amenazante a punto de devorar pero el Señor te dará paz por eso dice la Biblia la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamiento en Cristo Jesús y podrás vencer como Él venció la paz del Señor Jesús venció a la muerte estando en ella pero por medio de la oración Él la muerte no lo atrapó por medio de la oración la muerte no te va a poder atrapar la situación no te va a poder atrapar la enfermedad no te va a poder atrapar por medio de la oración serás librado en el poder de Cristo en el nombre de Jesús venció a la muerte estando en ella una vez que venzas en el problema habrás salido aprobado por Dios y Dios te ha de llevar a un nuevo tiempo en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? ahora el tiempo que estemos aquí es el tiempo que depende de nosotros y que hoy realmente podamos decirle Señor que realmente nuestra vida ¿sabe? yo creo que esto nos sucedió a mí y a mi esposa sin nosotros darnos cuenta porque cuando Dios transformó muchas cosas nosotros ya vivíamos como que Él las hubiese transformado inconscientemente que puedas vivir hoy como libre aunque realmente estés preso porque eso hace que lo eterno se pueda manifestar en tu vida yo no sé qué está pasando yo no sé cómo estás yo no sé si metiste la pata si hiciste macana si no sé no entiendo nada de eso gracias a Dios tengo los líderes que se ocupan de ustedes y no conozco la vida de nadie pero sí te voy a decir algo de parte del Señor Jehová cumplirá su propósito en vos te guste o no te guste te doy un consejo la Biblia dice que la presencia de Dios es como un río y cuando usted se mete en esto hay un video que lo puso Tito Mastrangelo el de generación en Dios viste que le habla así hoy vamos a ver generación en Dios como palabras de reino con Alberto Circo si usted se tira al mar y el mar lo atrapa usted sabe que si usted pelea contra el mar usted se ahoga pero si usted deja que el mar lo lleve el mar por una por una cuestión física lo tira ¿no? lo tira al costado al toque es más lo tira en un lugar donde usted haga pie la gente se ahoga porque pelea contra el mar esto es una lección para nosotros nos ahogamos muchas veces porque peleamos contra la situación y tenemos que dejarla llevar Señor ¿quieres que pase esto? sabiendo que Dios es el que quiere ¿verdad? ¿quieres que pase esto? ¿qué pase Señor? no hay problema mi fe no se va a doblar mi fe no se va a quebrar yo voy a seguir creyendo lloré por mucha gente que se murió lloré por sanidad y se murieron pero yo sigo creyendo que mi Dios sana yo sigo creyendo que mi Dios restaura y que mi Dios levanta lloré por muchas cosas que no pasaron todavía pero yo sigo creyendo en eso que oré y no me frustro y no me afusco yo digo Señor yo sé que mi Redentor vive y yo sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen Señor? yo hoy soy libre en el nombre de Jesús hoy mi vida póngase de pie por favor te bendecimos Jesús te bendecimos Jesús levante sus manos ahí y adora al Señor te bendecimos Jesús y adora al Señor y adora al Señor